Ya regresamos con más de El Noticiero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Levantar! ¡No me puedo! ¡Levantar! ¡No me puedo dormir! ¡No me puedo! ¡Dormir! Para esa gripe que de día no te deja levantar y de noche no te deja dormir, llegó Next Extraforte Día y Next Extraforte Noche. Cápsulas Blastas, su fórmula Rapid Gels, libera sus activos de forma efectiva. Next Extraforte Día te alivia la gripe y la congestión. Y Next Extraforte Noche, además de aliviarte la tos y la fiebre, te induce al sueño para que puedas descansar. Next Extraforte, alivio 24 horas. La alegría, entrega, calidez, humor. Amistad y esperanza de los salvadoreños es único. Como Coscafé, el Salvador cabe en una taza Coscafé. ¿Tienes hemorroides? No, pero el primo de un amigo dice que arden. No, pero el primo de un amigo dice que son muy dolorosas. Si tú eres el primo de un amigo, te recomiendo Nixon. Tabletas masticables que desinflaman. Como las hemorroides, aliviando dolor, ardor y corazón desde la primera toma. Con Nixon, me siento en las nubes. Si durante el día tu vientre se va inflamando y duele, son síntomas de colitis. QG-5 es un medicamento que alivia todos los síntomas de la colitis. Y desde la primera toma. QG-5. A continuación, después de la boda. Que suene la música. A ti que eres fan de las películas de Canal 6, regresa la dinámica favorita de los salvadoreños. Te invitamos a votar por la película que se transmitirá este sábado 27 de abril a las 8 de la noche. Imágenes. Y no que estará de acuerdo. Espías a escondidas versus Maléfica Dueña del Mal. Puedes participar en Facebook y Ex de Canal 6 a través del post que está fijado en la parte superior. Además, puedes votar ingresando a... Y presionando sobre películas, ubicado en la barra azul del sitio. Votando en estas tres plataformas, aumentarás las posibilidades de favorecer a tu película favorita. Tienes hasta el jueves a las 12. Tienes hasta el jueves a las 12. El siguiente programa es Clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. 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 Gracias por ver el video.